Alianza Lima quiere seguir reforzando su plantel para afrontar esta temporada y tendría un as bajo la manga. Tras su regreso a la Liga 1, la administración se veía obligada a traer jugadores llegados desde el extranjero. Tal es el caso del jugador ecuatoriano Cristian Penilla, quien en los últimos días se ha especulado sobre su posible fichaje al cuadro blanqueazul. Por su parte, medios de comunicación del país vecino dan por hecho su contratación a Alianza Lima. En donde afirman que el extremo no asistió a los entrenamientos con el Guayaquil City. ¿Pero qué equipos defendió en su trayectoria como deportista? Jugó en Deportivo Quito, Spoli y Barcelona de su país. En el exterior defendió los colores del Pachuca y Morelia, en el que casualmente compartió vestuario con Raúl Ruidías, cuando destacó satisfactoriamente en el cuadro de los monarcas. Además tuvo su paso por Brasil cuando se puso la piel del chapecoense. Finalmente, New England Revolution fue su último club, en el que jugó un total de 80 partidos y convirtió 18 goles. Cabe precisar que el ecuatoriano declaró para Sport Beat sobre la gran posibilidad de llegar al Perú, afirmando que analizó la situación con su representante y es fuerte la posibilidad de llegar a Alianza. Solo se encuentra a la espera de cerrar el proceso lo más pronto posible. Como dato adicional, este viernes se cierra el libro de pases de la Liga 1 en su primera etapa, por lo que los equipos tienen hasta el 26 de marzo para registrar a los jugadores ante la Federación Peruana de Fútbol. Este libro de pases se reabre del 1 al 30 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!